Y se pone celoso, Young Miracle Man, y la odia, y lo menciona que constantemente no quiere trabajar con ella y le cae muy mal. Más adelante descubrimos que era porque era gay. A mí lo que me encantó de Alan Moore es que lo él le sugiere, y lo que no me gustó de Neil Gaiman es que lo hace obvio. Y lo mismo acá, sabemos que Dan Driver tiene problemas de, ¿cómo se llama? Impotencia, impotencia. Y aquí te muestran exactamente cómo es, que nacen estos problemas, cuál fue el trauma. Él literalmente entra a su casa y ve a su mamá en ropa interior, tirada en el suelo, y el papá con un cinturón, golpeándola. Entonces al ver este rollo sadomasoquista entre los padres, pues obviamente lo afecta a un nivel tan profundo que a él ya le es difícil tener estos deseos sexuales. Y dije, ok, me parece perfecto, pero qué tal si hubiera sido más útil, si él escucha ruidos, llega a su casa, escucha ruidos, medio abre o entreabre la puerta de los padres, ve eso, y le llega tanto el shock que será algo que le pasará y lo afectará eternamente. Eso me pasó a mí, perdón que les cuente esto, pero un día oí ruidos viniendo de la cama del cuarto de mis padres y dije, ¿qué estará sucediendo? Abrí la puerta y bueno, estoy leyendo cómics ahorita, entonces creo que eso, ya se podrán imaginar lo que yo vi cuando entré. Quería escapar de mi realidad inmediatamente, pero bueno, entonces yo siento que aquí lo hicieron un poco sutil, no es un cómic que yo les recomiendo, de hecho la relación Rorschach-Nairabo la resuelven de la manera más torpe posible porque supuestamente ellos deben de... Gracias, un aplauso para las actuaciones. Desde yo tres años, tres años y medio estudiando el método de Strasberg, mira que fácil les salió a ustedes, no sé, son natos, son natos. Entonces yo siento que yo no los puedo recomendar de todo corazón, pero les puedo decir, si les gusta Batman no nos va a molestar, porque básicamente es Batman y Robin, eso fue lo que me gustó. No es esto, pero es divertido. Y lo que sí les puedo decir es, en vez de gastarse vamos a ver, Beto, tú que eres bueno para esto. Son, van a ser ocho títulos en total, ¿no? Sí, van a ser siete títulos. ¿Seis números cada uno? ¿Más o menos? ¿Va a variar? Ah, bueno, tenemos el checklist, gracias por el checklist mi querido Stan Karmix. Haz la suma rápidamente, más o menos cuántos números serán en total. Sí, como que estamos haciendo un pequeño cálculo bien rápido, no se preocupen. ¿Ok? ¿36 títulos a cuántos? ¿A cuánto? ¿36 por 4, Beto? ¿144 dólares? Cómperse el Absolute Watchmen. ¿Está más? Está 9.99. Ahí está. 9.99. 9.99. 9.99. Si no lo tienen, en vez de gastar su dinero comprando esto, que ya les dijimos que sí, no, tal vez posiblemente, cómprense esto. Y curiosamente tiene estos 12 números y un buen de cosas extras. Muchísimas cosas extras. Y de hecho, creo que por ahí debe tener uno o dos del guión original que se usó. Tienen como cinco páginas del guión. Cinco páginas del guión original. Yo ya tuve la oportunidad de leerlo. Señores, no tienen ni idea cómo escribe este hombre. Escribe gigantesco, pero cada palabra que escribe es para darle un aplauso. ¿Sabes cuál es así ridículamente duro en The League of Extraordinary Gentleman? El primer panel son dos páginas de prosa sin diálogo. Es decir, no hay ningún diálogo y el guión para ese panel son dos páginas. De hecho, para el primer panel, que es este... ¿Podrías por favor ayudarme, Spike? El primer panel de este... El primer panel realmente es la cubierta. Bueno, si se vea... No se vea tan específico, Spike. Cuando vemos esto, cuando yo estaba leyendo el guión, describe en este panel. Es más de media cuartilla para describir este panel. Y de hecho, por ahí, creo que por ahí, en algunos de estos... Por aquí, o en algún momento, describe que quería basurita flotando. Y dice, y la basurita tiene que ser específica a este mundo. Se me ocurre que sea el contenedor, el sobrecito, donde habían unos dulces. Los dulcensitos que se deberían de llamar meltdowns. Y meltdown tiene... Empieza a describir cómo sería... Que les usa como simbología bastante. Y empieza a describir cómo este dulce existiría en este mundo. Y qué sabor tendrían. Y cómo explotaría en tu boca. Y por qué es meltdown. Porque se acerca... No, no tienes idea. Nomás para describir eso. Imagínese. Cinco páginas. Bueno, se recuerda meltdown. Así lo tenías que pronunciar por la M. Por la doble M, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, entonces yo se los recomiendo muchísimo. Tanto Watchmen como Absolute Watchmen. Porque van a aprender un poquito más. De hecho, hay unos diseños de cómo era el traje original de Rorschach. Y no era así. Entonces, como que van a aprender muchísimo si leen el Absolute Watchmen. Entonces, si están y decididos de comprar eso o no. Pues yo les digo, pues ya compras el Absolute Watchmen. ¿Qué están esperando, no? Y bueno, antes de nada. Antes de empezar. Nomás quiero decir. Nomás para hablando de la psicología y todo eso. Ya vieron este botón que todos, o muchos tenemos. ¿Sí entienden por qué está ahí la sangre? ¿No? ¿Por qué es que está ahí específicamente en un nuevo vuelco? El reloj, ¿no? El reloj atómico. Entonces, es nomás como eso, ¿no? De que lo que me encanta de Watchmen es que cositas tan simples como dónde pone la sangre tienen dos, tres, cuatro, cinco, seis lecturas. Y desafortunadamente en Before Watchmen tienen una lectura. ¿No? Entonces. ¿Y les aporta también el pedazo del e-trap? Ah, ¿perdón? Tienen la razón de ser el pedazo. Sí, sí. Sí. Entonces, como que todo se va armando. Entonces, es una lectura increíble. Entonces, si se compran el Absolute, créanme. Los mil pesos que van a gastar les va a servir porque lo van a leer. O no, una vez. Millón de pesos. A ver. Hay un panel, no me acuerdo en qué capítulo. Sí, sí, sí. Hay dado, este, rojo una ventana y no sé si tiene polvo. Ajá, sí, sí. Y así justamente igual la misma con... De hecho, lo hace, este, creo que también esta mujer, Lori, cuando ve a Archie, limpia el vidrio de Archie y también aparece ahí mismo. Entonces, está como estas imágenes que van a... que son recorrentes. Y bueno, señores, espero que les haya gustado esta planta. A ver. ¿Qué pasó? Tal vez se le van a explicar. ¿Sí saben lo que representa el reloj? Sí. ¿Qué tan cerca estamos de la guerra nuclear? Que sería la medianoche. Entonces, es cinco minutos a la medianoche. Se supone que es el momento crítico donde estamos a punto de llegar al fin del mundo. Y por eso, como va avanzando los cómics, se va moviendo la mano. Entonces, tiene unas imágenes increíbles. Mucho de esto lo pueden encontrar en nuestro blog, por favor. Comic Manía Radio.blogspot.com Ahí Beto hizo el favor de subir... Un segundito. Hizo el favor de subir este Annotated Watchman, que se los recomiendo mucho. Bájenlo. Son 69 páginas. Lo pusimos en formato PDF para que cualquiera lo pueda abrir. Son 69 páginas. Pues imprímanlas. Y hagan una... ¿Cómo se llama? Una disección, se podría decir. ¿No? Un estudio. Una cirugía. Completa. No, una autopsia, se podría decir. De Watchman. De... ¿Perdón? ¿La tiras en PDF? Está en PDF. ¿Está subido en el blog? Sí, sí, sí. ¿Lo encuentras? Sí, sí. Nomás entras al blog. Comic Manía Radio.blogspot.com Y de esa manera puedes bajarlo. Y puedes hacer un estudio panel por panel. Y se los recomiendo muchísimo. Porque muchas cosas te las van explicando, las van explicando. Y de ahí, si algo no se explica bien, para eso está Wikipedia. Ale, tenés una pregunta por ahí, ¿verdad? Eh, por ejemplo, lo del reloj lo pudiéramos relacionar por la relación que tenía con Kennedy. Por eso de que era la guerra fría, se supone. Ajá, sí. Tiene mucho que ver todo eso. Lo que pasa es que después de la muerte de Kennedy, el que toma el control es Nixon. Ajá. Y Nixon es... No podía... Sí, pero eso lo de Warga y todo eso. Ajá, no podía tener una relación tranquila con la URSS. Y eso va creciendo, creciendo, creciendo hasta que llega un momento en que la guerra es inevitable. Y la URSS está muy enojada porque obviamente tenemos al... Los Estados Unidos tienen al doctor Manhattan y obviamente eso, el balance de poder está totalmente fuera de control. Sí, de hecho, hay por ahí, en una de las partes de prosa, ¿no? Que menciona que aparece algo en algún momento que dice, el superhombre existe y es un americano. Sí. Hijo, ¿no? Que primero decía, Dios existe y es americano. Ah, sí, sí. O sea, la primera decía, era Dios que existe. Señores, a ver, recuerden la página, ahorita lo resolvemos. Porque si ustedes... Aquí están. Bueno, si se acuerdan, ahorita lo chequemos y vamos a... ¿Alguna otra pregunta, alguna duda, algo que quieran saber? O si no, ya nos vamos directo a esto que es la magno, 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 magno. Trivia, trivia, trivia. Para ganar milenio, milenio. ¿Sí? ¿No? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, bueno, entonces me gustaría darles cierre a esta plática de Before Watchmen. Les pido un aplauso para mi buen amigo Beto Calvo, por favor. Mi buen amigo Carmix, muchas gracias. Y no solo eso, Beto fue el que hizo en este... ¿Cómo se llama? En lo que les acaban de dar, que aparecía como que de esta imagen. El flyer. Beto fue el que lo hizo, que le quedó divino. Y también la tipografía que se usó ahí, la hizo nuestros amigos de Comic Corp. Les damos las gracias. Y el checklist lo hizo nuestro buen amigo Carmix, que creo que le quedó hermoso. Y lo que me hubiera encantado es que todas las personas que han venido a estas pláticas hayan coleccionado todos los checklists, porque han mejorado. Déjame decirte, el último que te hiciste, te quedó divino. El primero estaba como que muy básico y práctico. Pero este es hermoso, es casi obra de arte. Muchísimas gracias a ustedes dos. Y también un aplauso para mi buen amigo Spike. Les doy un aplauso, yo les doy un aplauso a todos ustedes para aguantarnos. Y ahora sí, ¿quién quiere concursar? No tengan miedo.